A saber, a informarse y a exigirle que se dé el pago y que se acende donde no se ha acesado. Porque hay muchos centros educativos, tanto en los municipios como de Jalapa, Ayahualupo, Coatepeque, Tocándolo, donde no hay ni siquiera acesar. Y la gente por la ciudad son zonas marquinadas. A veces creen que hay municipios que son menos del grado de marquinación, pero también tienen que ver que donde hay chicos también hay muchos pobres. No hay zonas donde hay mucha pobreza y deben tomar de cuenta. Es lo que venimos a pedir. Una representación de padres de familia, encabezados por el viento antorchista, obviamente para que nos dé la explicación de cuándo se empezará a pagar, cuándo se van a acesar las demás personas y todos los parámetros. Pedimos de más de 20 escuelas, representando 28 escuelas, entre kinder, primaria y secundaria, para lo que es la información sobre esos alumnos que no han recibido nada de lo que es el pago de las vejas. ¿Cuándo se han pasado cinco meses? Ya han pasado cinco meses. El presidente ha dicho que ya ha dejado los apoyos y pues no se ve que avanza aquí en el estado. Bueno, en la zona centro, por lo menos. Igual está pasando en todo el estado. Como decía, hay desplazaciones simultáneas en todo el estado. Y esperamos unas respuestas satisfactorias. Oscar Lira, integrante de la Comunicidad de San Luis Chico. Cruz Lira. Disculpa, ¿y de cuántos municipios vienen? Aquí aproximadamente de seis municipios. ¿Cuáles? Venimos de Jalapa, Guatempec, Ayahuarulco, y acá de los reyes, y de Aldama. ¿Seis? Ok, ¿y cómo cuántos estudiantes de los tres niveles, digamos que podrían ser los que no han recibido el apoyo? No podría precisar de lo que es el dato de los estudiantes que son, pero sé que son más de 28 escuelas, nada más desde Kinder, Primera y Secundaria. Además, los bachilleratos han de ser más de 30 escuelas. Y estudiantes, no podría licular, pero son miles. ¿Y tuvieron algún acercamiento antes con el delegado? ¿O simplemente al ver que no hay una, al censo, ustedes vienen a manifestarse? Pues, es que ha visto desinformación. En sí, se ha tratado de preguntarle por los parámetros. Ellos han informado a lo que es la gente, la población está en esa confusión, en ese descontento, porque ve por un lado que empiezan a llegar las becas, por otro lado que no se cense, no se tome cuenta, que no llegan los pagos. Y entonces venimos a esclarecer eso. ¿Ustedes creen que sea una cuestión política por ser integrantes de una organización, pues digamos que de por sí ha tenido filiación frícita? Pues, posiblemente puede ser un uso faccioso de los recursos por parte del gobierno federal, porque nos ha atacado en diversas ocasiones el mismo presidente de la República diciendo que la Torcha Mundial y que somos intermediarios. Lo cual está demostrado que no, porque siempre los programas que se han dado lo ha hecho el funcionario del gobierno federal, ha entregado la tarjeta, el apoyo directamente a la gente, no a los líderes como lo ha dicho.